Bien mis queoraptores, hoy toca hablar sobre el nuevo DLC de Camp Cretaceous Hoy, bueno, lo que vamos a hacer es ver que es lo que tiene el DLC Y si vale la pena comprarlo o no Pero ojito, todo es desde mi opinión personal Para que luego no me lynchen en los comentarios o me digan cosas Es desde mi opinión personal Y bueno, por si alguien no sabe que es Camp Cretaceous Lo pongo en contexto rápido Camp Cretaceous es una serie original de Netflix Que salió para Netflix Y es una serie inspirada en Jurassic World De hecho es canon con el universo fílmico de Jurassic World Y es una serie animada de Jurassic World De Netflix Y real, ¿te pagaban por decir Netflix? No, pero de tanto decirlo yo les voy a cobrar Y bien, ¿qué es lo que tiene el DLC? El DLC nos trae 10 nuevas variantes para dinosaurios que ya estaban en el juego Y 2 dinosaurios nuevos Primero voy a mencionar las variantes que metieron para los dinosaurios Desde la que menos me gusta hasta la que más me gusta Y hasta el final los 2 nuevos dinosaurios Pero quiero dejar esto bien en claro para no tener que repetirlo en cada bendito dinosaurio Todos los dinosaurios, bueno, todas las variantes Son fieles a la serie Los diseños son 100% fieles a la serie Y lo digo desde ahorita porque Estar viendo a cada dinosaurio y a cada rato decir Es fiel a la serie, es fiel a la serie, es fiel a la serie Y bien, primero empezamos con la skin de Bumpy Bueno, skin variante, como le quieran decir A mí la verdad es que hasta en Kilosaurus nunca me ha gustado O sea, ni en la serie ni en el juego ¿Es fiel al de la serie? Vaya, y se supone que no lo iba a decir ¿Es fiel al de la serie? Sí, pero a mí no me gusta para nada Ni el color, ni el hecho de que sea simétrico Que por cierto, en el juego tiene el cuerno asimétrico O sea, es un buen detalle Porque lo hace ser más fiel a la serie Pero, pues no, a mí no me gusta estar en Kilosaurus Luego tenemos a los Baryonyx Que salieron en la segunda temporada de Camp Criticius Y estos, la verdad es que se me hacen muy simplones O sea, Chaos es un Baryonyx normal Un Baryonyx normal solamente que en el ojo tiene azulito Luego tenemos a Grimm Que es el que más me gusta Porque tiene ese color verdecito Está bien, está muy bonito este Baryonyx Pero es otro Baryonyx muy, muy simple Y luego tenemos a Limbo Que es el de los que menos me gustó La verdad es que estos tres Baryonyx No sé por qué los metieron en el DLC O sea, son tres Baryonyx muy simplones Y olvidables O sea, yo ni me acordaba de los Baryonyx Hasta que supe del DLC Así que, no sé por qué metieron a los Baryonyx No, sí sé por qué metieron a los Baryonyx Porque a Frontier le da la gana Ahora, ¿qué más metieron? También metieron la skin de Pierce El Kentrosaurus que apareció en la cuarta temporada de Camp Cretaceous Y bueno, este skin sí que me gustó mucho De hecho, lo que hace esta variante Skin variante, como lo quieran decir Lo que hace esta variante es hacer más grande al Kentrosaurus Porque en realidad el Kentrosaurus que teníamos en el juego Era más pequeñito Entonces lo que hace esta variante es hacerlo más grande Y le cambia por completo el color A mí la verdad me gustó mucho O sea, se ve muy bonito Pero no es mi favorito El favorito, ahorita verán cuál es mi favorito Luego, también tenemos a los Uranosaurus Que aparecieron, si no mal recuerdo En la tercera temporada de Camp Cretaceous Y estos Uranosaurus me gustan muchísimo Están muy bonitos Esta variante lo que hace es hacer más pequeño El Kentrosaurus Y es muy, muy bonito Me gusta más que el Uranosaurus Dije que Kentrosaurus hace rato Ya me confundí Bueno, esta variante lo que hace es hacer más pequeño El Uranosaurus Y me gusta más que el Uranosaurus Que ya estaba en el juego Porque en verdad el Uranosaurus que está en el juego Yo no sé que tenía Frontier en la cabeza Al momento de crearlo En verdad yo no sé que marihuana Se aventaron para crear un Uranosaurus así Pero este sí que es muy bonito Y la verdad es que vale la pena este Uranosaurus A mí me gustó mucho Desventaja Como es una variante no le podemos cambiar Ni los patrones ni el color O sea que ese es el color que va a tener siempre Es la única desventaja Pero en sí el diseño es muy bonito Luego tenemos a Big E.T. La Tyrannosaurus Rex Que apareció en la última temporada de Camp Cretaceous Y miren Esta es una Tyrannosaurus Rex Normal solamente que tiene color gris A ver Que es muy bonito Sí, el diseño es muy bonito Porque ese color gris con el vientre blanco Me gusta mucho O sea es un contraste muy, muy bonito con el dinosaurio Pero es una skin normal O sea está un poquito No sé, se me hace muy simplona En sí es como las skins que ya teníamos De los dinosaurios de Jurassic Park Y Delos World Principalmente Los dinosaurios de Delos World Solamente que le cambiaron el color A gris O sea es muy simplón Pero Está bien, o sea está bonito el dinosaurio Rex Luego llegando a mis favoritos Tenemos al Parasaurolophus Lux Esta criatura me gustó muchísimo En verdad El hecho de que brillen en la oscuridad Los hace ver preciosos Y bueno Son dos variantes del Parasaurolophus Lux Es la variante 1 Y la variante 2 La verdad es que a mí me gustó más la variante 1 Porque tiene el cuerno ahí Bueno el cuerno La cresta ahí brillando De un color celeste precioso Precioso Estos Parasaurolophus Son preciosos Durante la noche Porque durante el día Tienen un color verroso Que no me gusta nada Esto Es que en verdad No entiendo por qué lo hicieron variante O sea Hubiera preferido Que lo hubieran hecho Un gen aparte Para que nosotros pudiéramos Agregar el hecho De que pudieran brillar En la oscuridad Y además de todo Puedo cambiarles nosotros El patrón y el color Para que de día Se vieran bonitos Pero lo metieron en variante Y para variar Los colores que tienen de día No me gustan nada Pero bueno Por el simple hecho De que brillen en la noche Ya valen la pena totalmente Son preciosas De noche son preciosas Hasta parece que es navidad Luego tenemos A mi variante favorita La que más me gustó La que se lleva el premio La variante de toro El Carnotaurus Que bueno Pues ha aparecido En todas las temporadas Creo que si ha aparecido En todas las temporadas No En la tercera No Cuarta temporada Ya no Los que sean fans De la serie Pues saben En qué temporadas Apareció toro Pero esta variante Me gustó muchísimo O sea Es precioso El Carnotaurus Se parece al de las series Y de hecho Todas las variantes Que vimos Son fieles A las de la serie Pero es que El Carnotaurus Les ha quedado precioso O sea Tiene unos colores hermosos Me encantó El Carnotaurus Fue mi favorito De todas Les quedó perfecto Y bueno Esas son todas Las variantes Que tenemos Nuevas en el juego Ahora Vamos con los nuevos dinosaurios Primero tenemos Al Monolophosaurus Y este Monolophosaurus Creo que apareció En la segunda temporada De Campo y Tissus Y el diseño El diseño Del dinosaurio O sea El modelo Es 100% fiel Al del dinosaurio Que aparece En la serie Es 100% fiel Y le podemos cambiar Los colores Los patrones De hecho Tiene unos colores Y unos patrones Preciosos Si quieren verlos Pueden ir al Visualizador de especies Que está en el juego Y ahí pueden ver Qué combinaciones Pueden hacer Con los patrones Y los colores Que tiene el dinosaurio Y también viene Con una variante De Campo y Tissus No entiendo Por qué Solo metieron Una variante Si yo recuerdo Que en la serie Tenían Varias variantes O sea No solo estaba Ese Monolophosaurus verde Creo que había Uno gris Uno azul Y no recuerdo Cuántos otros Monolophosaurus Pero bueno A Frontier le dio la gana Meter solo uno Y si a Frontier le da la gana Uno no puede hacer nada Y ya por último La guinda del pastel Mi dinosaurio Lo que más me gustó El del DLC Esto es lo que más me gustó El del DLC La Scorpio Rex El híbrido De la serie En verdad Esta criatura Es horriblemente preciosa Es horriblemente preciosa Yo me entiendo Yo me entiendo Y es que En verdad Les ha quedado muy bien El modelo del dinosaurio Es fiel totalmente Al de la serie Y tiene unos patrones Y tiene unos colores Que se lucieron Se lucieron con esta criatura Se lucieron mucho Inclusive me gusta mucho Cuando sale del laboratorio De creación Porque la musiquita De tensión En verdad Creo que es de las De las animaciones Del laboratorio Que más me gustan Precioso Una de color oscuro Negro Y una de color gris Oscuro La verdad es que Las variantes Del Scorpio Rex Son muy Muy simplonas Pero pues así es El Scorpio Rex En la serie Pero la verdad Es que esta criatura Con esta criatura Se lucieron mucho Y yo recomiendo Más que le pongan Sus propios colores Y patrones Que utilicen Las variantes Que aparecen en la serie Porque las variantes Son muy simplonas Y bueno Si tuviera que escoger Dos cosas Con las que me quedaría Si o si Del DLC Las dos cosas Que más me gustaron Del DLC Fueron La Scorpio Rex Y la variante Del Carnotaurus Fueron las dos cosas Que más me gustaron Pero ahora Ya para terminar Vale la pena El DLC Ojito Que es mi opinión Personal Que si no compartes Mi opinión No quiero que me linches En los comentarios Ni me dejes De pues no sé No me pongas Comentarios ofensivos Nada más Y tampoco me des Dislike Es más Suscríbete Que no lo he dicho En todo el video Más que una vez Suscríbete Que suscribirse es gratis El DLC no Pero suscribirse sí Ahora Vale la pena el DLC El DLC cuesta 9.99 dólares Y en mi opinión Vale la pena Por muy poquito Lo vale O sea tampoco Es por que lo valga Totalmente O sea por muy poquito Es que lo vale Porque en sí La mayoría De las skins Que metieron Son muy simples O sea Y no lo digo O sea si yo sé Que los dinosaurios En la serie Pues tampoco son La gran cosa O sea son simples Pero o sea Tampoco es que se haya esforzado Tanto Frontier En crear estas variantes Como para que cueste 9.99 dólares Pero por el Carnotaurus Y los dos nuevos dinosaurios Yo creo que lo vale Completamente Además de que si es mucho contenido Contenido que no les costó Nada hacer Insisto Pero por muy poquito Es que vale la pena O sea por muy poquito Y en sí Las dos joyitas Del DLC Son el Carnotaurus Y la Scorpio Rex Eso lo vale Totalmente Y entonces sí En mi opinión Vale la pena No sé ustedes Que piensen Déjenme saber su opinión En los comentarios Habrá más reseñas Obviamente De los demás DLCs Que vayan saliendo Del juego Y también tengo pendiente Una reseña Del DLC pasado Una reseña Sobre la Deluxe Edition Se viene también Así que suscríbanse Que suscribirse es gratis Los DLCs no Suscribirse Así que suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Su caso clínico se va Hasta luego Mis que raptores